Hay que resolver el tema de la transmisión de los paralímpicos. Otra vez, quiero denunciar ante el mundo. Otra vez, el Comité Olímpico Internacional le impide que Venezuela tenga acceso a la señal de los paralímpicos que van a iniciar dentro de cinco días en Tokio. Toda nuestra delegación de atletas paralímpicos están en Tokio. En los próximos días sale nuestro Ministro de la Juventud y ahora Vicepresidente del Socialismo Territorial y Social, Mervi Maldonado, hacia Tokio. Pero a esta altura, el día de hoy, nos sabotean las cuentas, nos esconden las cuentas y le quieren impedir al pueblo de Venezuela que acceda a la transmisión en vivo y directo de los paralímpicos y de las competencias de nuestros atletas que van a brillar en esos paralímpicos como brillaron los atletas de los pasados Juegos Olímpicos. Así que lo denuncio otra vez. Bueno, señora Vicepresidenta, Ministra de Finanzas, señor Vicepresidente de lo Social, Ministro de la Juventud, hagan todo y me mantienen informado para hacer las denuncias públicas respectivas y exigir para Venezuela justicia. Venezuela tiene derecho a la transmisión de los Juegos Paralímpicos para el disfrute sano de la familia de nuestro país.